Hola, buenas tardes. Yo soy Johnny Carmona. Estamos en vivo y en directo desde hoy más que nunca la Ciudad de México. En este miércoles de Mujeres Creativas. Yo estoy malabareando muchas cosas de la vida, por eso estoy en un taxi y luego me verán cambiar de situación, pero lo más importante aquí es que estamos en estos miércoles de siete de la noche en donde Mujeres Creativas presenta Mujeres Talentosas de la Industria Publicitaria de México. Y hoy tenemos a Fabiola Salazar Guadarrama y es directora creativa de Agencia Rugby Agency. Bienvenida, ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. Nos toca. No, muchas gracias. Palabarear, no te apures. No, yo me siento como de Canal 11, la verdad, o sea, no sabes, no sabes, no sabes, pero bueno, estamos aquí en esta iniciativa, sabemos que Mujeres Creativas es una iniciativa de la Universidad de la Comunicación de Rumbo a Can y de Ari Salomón, que le mandamos un beso, y bueno, Fabiola, o Fabi, no sé cómo te gusta. Sí, me dicen Fabi, me dicen Fabs, por ahí tenía un jefe que me decía Faba, así que. Ah, bueno, bueno, Fabs, cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido tu trayectoria en la industria creativa publicitaria mexicana, cómo, cómo llegaste a este punto en dónde estás. Uf, ha sido un camino largo, sin hablar de, de mi edad, que al final la van a terminar calculando, pero llevo mucho tiempo, la verdad es que ya tiene, pues yo empecé a trabajar desde que estaba en la universidad, tiene 20 años, por ahí que salí de la escuela, y desde que estaba en la uni, igual por ahí muchos conocerán al pelos, fue mi profe de la escuela, y él me ayudó a mi primera entrevista, que fue en Sachi a Sachi, cuando yo era trainee. Ahí conocí a un montón de gente, conocí a Luis Ribó, conocí a Esaú Vázquez, conocí a Al Rojo, Gustavo Rosete, o sea, conocí a un montón de gente que ahorita pues están en puestos ya de presidencias y tal, ¿no? Pero pues ahí empecé a empaparme, la cosa es que pues me tocó pelearla durísimo, porque habíamos muy poquitas mujeres, cuando yo, cuando yo empecé a trabajar, éramos muy, muy poquitas mujeres. Actualmente está como mucho más fácil, y me da un montón de gusto ver que cada vez sabemos más mujeres en el medio, pero me tocó, me tocó pelearla. Cambio de escenario. No, no, estamos perfectos. Ay, pues mira, creo que es sumamente crucial el hecho de que tú sirvas en algún punto de inspiración, ¿no? Sobre todo porque, como bien dices, pues la industria publicitaria de repente no está tan fácil o no estaba tan fácil para las mujeres en algún punto, ¿no? Sí, sí, ahora es mucho más fácil. Habemos mucho más niñas que ya estamos en puestos directivos, que aún así creo que todavía no hay suficientes. Me parece que todavía falta, falta un poquito más. Sin embargo, es mucho más sencillo. Cuando yo estaba, por ejemplo, estuve en BBDO siete años trabajando, cuando estuve ahí, en realidad éramos, cuando entré tal cual, éramos muy poquitas mujeres en el departamento creativo. O sea, si acaso habíamos cinco o seis por ahí, recuerdo, sí, éramos muy poquitas. Obviamente con el tiempo fue, fueron contratando más niñas y tal, pero directoras creativas, hubo un tiempo en el que fui la única, luego ya entraron en mucho más mujeres, pero ha sido un proceso, sí, difícil, ¿no? Con toda honestidad ha sido un proceso difícil, pero muy divertido y sobre todo en muchos aprendizajes y de romper muchas barreras y de demostrarme a mí y a la gente que está alrededor que sí, que pues que echándole un chingo de ganas siempre puedes llegar a donde quieres, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Creo que el situarte en donde estás, el saber tus capacidades, el tener objetivos claros y que la adversidad o el patriarcado o cualquier otra cosa no se te interponga y decir, ahí voy, ¿no? Sí, y también ha sido pues un proceso largo porque me han tocado como muchos cambios también en la industria, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita está todo el tema digital, que también es otro, o sea, fue como otro encontronazo después de la pandemia. Aprender un chorro de cosas nuevas, procesos digitales, este, una manera pues prácticamente distinta de hacer publicidad y de entablar relación con cliente, ¿no? De hacer, pues que ya tienes que hacer campañas desde un punto de vista completamente distinto, ya no puedes hacer lo mismo de siempre porque también la gente ya está aburrida de eso, ¿no? Entonces ha sido, o sea, pues ya son un montón de años, ¿no? Entonces ha sido un proceso divertido, interesante y de un montón de aprendizajes y que además estoy consciente que todavía me falta seguir aprendiendo. Pero mira, yo creo que lo más bonito de la vida es seguir aprendiendo. Hace dos años no sabíamos nada de esto del Zoom, no sabíamos nada de esto. Hace dos años esta situación mía yo no hubiera sabido cómo resolverlo. Así de, y tengo la entrevista y luego el estreno de la obra de teatro, bueno, pues mira, aquí estoy al lado del teatro trabajando, ¿sabes? O sea, creo que el aprender, el decir, no, no hay una edad límite para aprender, para desarrollar la multidisciplinariedad, muchas cosas. La verdad es que creo que estamos en un momento óptimo para que cualquier edad se desarrolle y florezca. Eso, sobre todo que, bueno, además el tema digital, pues te da chance de hacer como tú ahorita, ¿no? Un montón de cosas al mismo tiempo, te vuelves mucho más multitask. Si de por sí la cabeza ya estaba acostumbrada, todo eso ahora es mucho más. Y en temas publicitarios, pues también nos ayuda a poder hacer, al principio era bien difícil, ¿no? Esto de cómo demonios vamos a hacerle si estamos acostumbrados a estar en la agencia, con el equipo completo, ¿no? A estar viendo qué estaba haciendo cada persona, cada miembro del equipo. Y de pronto era mierda, todos detrás de una compu, cómo voy a controlarlo, cómo voy a saber si están trabajando, ¿no? Y me parece que también lo que se ganó fue un chorro de confianza en la gente, que esa es otra cosa también, pues, bien padre, ¿no? Confiar en el trabajo de la gente, confiar en tu trabajo, en la organización y en el equipo, en la agencia, ¿no? Que tus jefes confían en ti y tal, también eso va haciendo que el trabajo sea mucho más sencillo. Completamente. La verdad es que creo que se redobló, digamos, que la confianza y la posibilidad de creer única y exclusivamente en el talento y en los resultados, y no tanto en la forma en donde estamos trabajando, o cómo estamos trabajando, o donde la verdad es que creo que eso es una, una de las pocas quizá cosas que le podemos, si no agradecer, pues decir, bueno, pandemia, crisis mundial, aquí estamos, ¿no? Finalmente son nuevos aprendizajes, formas de trabajar distintas. Completamente. La verdad es que creo que es completamente maravilloso cómo se logró esto. Pero bueno, andando más en tu puesto, hoy día, ¿no? Hoy, hoy día estás en esta, me encanta cómo se llama, Rock the Agency. Cuéntanos un poquito de, de, de cómo, cómo es la agencia, de este nombre particular, ¿no? Que, que tiene, que me encanta, que parece como banda, como banda musical, ¿no? Rock the Agency, con ustedes, Rock the Agency, ¿no? Es como. Sí, y de entrada, pues, eh, todos siempre estamos como animándonos a rockear y a nunca, justamente, dejar de, de, de tocar, ¿no? Eh, tengo poco tiempo en, en rock, llevaré como unos cinco meses por ahí, este, pero me encanta la forma de trabajar, es una agencia, antes eran nómades, y ahora nos llamamos, exacto, que era como bastante conocida como agencia independiente, seguimos siendo la agencia independiente, pero, eh, justo el tema, por ejemplo, de la digitalización, ha ayudado, eh, que hay partners de trabajo en diferentes lugares, ¿no? Trabajo muy de la mano con, con gente de Colombia, con gente de Argentina, ahorita en México, eh, la agencia está increíble, llevamos, eh, cuentas muy divertidas, justo una de las razones por las que me vine para acá, es porque volví a llevar una cuenta que llevé hace muchos años, que me gustaba mucho, y me gusta mucho, que es esplenda, eh, somos una agencia relativamente pequeña, porque la verdad es que somos ya bastantes. ¿Cuántos, cuántos? Bueno, ¿tienes el, el, el dato? No. En realidad, el dato real, no lo sé, pero en creativo, hemos de ser unos treinta por ahí, así que poquitos no somos. No, no, está bueno. Sí, y pues hay, eh, cuentas grandes, muy grandes, eh, yo particularmente tengo esplenda, tengo Secret, tengo Ricitos de Oro, pero también está Tecate, hay Oxxo, hay Alpura, hay, eh, pues marcas bien grandes, ¿no? Entonces, eh, es una agencia que literalmente todos los días le rockea para que las cosas funcionen y salgan, estoy muy contenta, tengo, te digo, poco tiempo, pero hasta ahorita como súper feliz, los procesos, todo es como súper ligero, la gente dentro entiende, eso que decíamos hace rato, ¿no? Confía completa y absolutamente en la gente, y eso está chingón. Y además que quizás suena a cliché, pero también se avanzó mucho, digo, falta todavía, ¿no? El patriarcado lo traemos aquí encima y es tremendo, pero se avanzó mucho como en, en creer en la creatividad, en el talento y en los resultados, no matter what gender, puede ser, quizá, o tú sigues sintiendo que hay alguna, no sé, algún impedimento o algún bloqueo o algún tope que digas efectivamente todavía he sentido que por ser mujer, la cosa todavía está difícil. Mira, en general, creo que aquí donde estoy, ¿no? Lo digo abiertamente, o sea, aquí no he sentido para nada ningún tropiezo, ¿no? Ningún, ninguna, ningún por qué, ¿no? Así, pues sí, hay que hacer esto, pero, no sé, no sé, tú mejoras otra cosa. Eso no lo he sentido para nada, sin embargo, me ha pasado, ¿no? O sea, con toda franqueza me ha pasado en muchos lugares, he estado en muchas agencias también ya, pues ya llevo muchos años, ¿no? Me ha tocado, o sea, trabajé ya, trabajé en Terán, trabajé en BBDO, trabajé en Gunderman, trabajé en Sachian Sachi, trabajé en BBDO, o sea, sí, he estado como en muchos lugares. Tremenda tú, ¿eh? Tremenda. Sí, me ha tocado ahí, he tenido suerte, he entrado a agencias grandes, casi todas globales, he estado solamente en dos agencias independientes, que ahorita es ROC y en Archer Troy, pero sí, definitivamente me he tocado con gente que todavía te pone el pie, me ha tocado gente que todavía no te mira la cara para felicitarte cuando tienes un éxito o hasta un premio, ¿no? Me ha tocado trabajar con personas que definen las marcas por tu sexo, ¿no? Ah, pues esto es de niñas, que lo haga Fabiola. Eso me ha tocado también, pero sí creo que la cosa va cambiando. También creo que nosotras poquito a poquito hemos podido demostrar que podemos hacer, pues, de todo, ¿no? Así como los hombres pueden hacer publicidad para marcas de toallas femeninas, pues las mujeres podemos hacer publicidad para alcohol, ¿no? O sea, la verdad es que poco a poco se ha ido mejorando, pero sí me ha tocado otro piezo, sí confieso que ha sido un proceso difícil, ¿no? De hecho, llega este momento en el que te das cuenta que te conviertes en un cabrón, básicamente, y perdón la palabrota, pero terminas así, ¿no? Terminas rifándote el físico, el tú a tú con alguien más para demostrar que puedes. Eso no está chingón, pero es la manera en la que me tocó a mí, ¿no? Por eso creo yo que ahorita es un poco más sencillo y me da un montón de gusto que cada vez hay más mujeres entronas, ¿no? Que no les da miedo, que exigen y que dicen a mí no me hables así, a mí no, ¿no? Y eso está increíble. Bueno, pero, o sea, lo interesante también de tu trayectoria es que tienes una experiencia mucho más nutrida, porque entonces sí has visto estas cosas no padres, ¿no? O sea, iba a decir una cosa con C, pero yo sí soy parte de la Universidad de la Comunicación, entonces quiero ser mucho más soft, pero sí, cosas feas, cosas malas, cosas de gente que no brinca, este patriarcado, este machismo, esta misoginia, estas cosas que desafortunadamente siguen siendo parte de la sociedad, la cultura de México y evidentemente de la industria publicitaria mexicana, ¿no? Pero, pero bueno, qué bueno que vamos brincando poquito a poco. Eso, o sea, si te fijas también ahorita cada vez hay más CEOs, por ejemplo, ¿no? En agencias globales que son mujeres, lo cual está increíble, o sea, cada vez hay más mujeres directoras, o groupers, o presidentas, ¿no? Que están ahí echéndole ganas y que además entre todas nosotras nos apoyamos, lo cual está increíble. Que antes también eso era muy difícil, porque era de, era, sabes, este tema de la estoy peleando para ganármela, no voy a dejar que nadie más me la quite, porque éramos muy poquitas. Sí, de hecho, en varias emisiones, en todo este tiempo que llevo yo, pues, siendo parte de Mujeres Creativas, he aprendido eso, que culturalmente, que socialmente, que familiarmente no se fomentó la sororidad, el compañerismo entre mujeres, ¿no? O sea, porque era como que no, 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 aquí destroza a todas porque solo hay un puesto y es tuyo, ¿no? Entonces, creo que eso ha cambiado mucho también, creo que hemos tratado de balancear el, el muy exagerado pacto de caballeros de un lado por los hombres y el nulo pacto de, de, de hermanas, ¿no? De compañeras que, que había con las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso también es un gran avance. Sí, sí, totalmente. Sí, la verdad es que yo, yo cada vez veo, por ejemplo, pertenezco a un, tenemos un chat de puras mujeres en puestos directivos en agencias, somos un montón, y es increíble que todos los días, todas, de pronto escribimos, eh, chicas, necesito, eh, una redactora, necesito una diseñadora gráfica, necesito un asociado, necesito, y entre nosotras estamos todo el tiempo apoyándonos, y eso, la verdad es que es maravilloso, porque además, entre nosotras nos aplaudimos nuestros logros, y de pronto, ¿no? Este tipo de cosas que alguien se entera y lo comunica por ahí, todos te aplauden y todos te champorras y tal, o sea, ya, ya hay un ambiente completamente distinto, y este, y es de, sigue siendo parte de, de, de un proceso, pero yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. De hecho, qué bueno que sacas al tema el, el WhatsApp, porque creo que hay varios, pero eso, eso, fíjate que yo recuerdo muy iniciando este proyecto, que fue casi que inició con la pandemia también, ¿no? Con el confinamiento y empezamos con, con estas transmisiones en vivo con mujeres creativas, y justo decían eso, es que tenemos que hacer un grupo, para que en el momento en el que una copi, un esto, las tengas a la mano, y si no las tienes a la mano tú, otra compañera, otra amiga, las tiene. Sí. Y entonces ahí se vuelve una red de apoyo y una verdadera sororidad, entonces, mira, qué belleza que, que ahí vamos, ya, ya, en dos añitos ha avanzado mucho la cosa, yo creo. Sí, la verdad que sí, y, y, y publicitariamente también hay, hay como, pues ya muchísimas más, más niñas, ¿no? Más mujeres que están entrándole, que no se rinden, y que entre todas ahí nos echamos, nos hacemos pie del ladrón. Eso es lo mejor, la verdad, creo que el apoyo es algo que se requería y que aquí está. Ahora, enfocándonos más en ti, porque la parte grupal es bonita, pero hoy se trata de ti, hoy estamos aquí contigo. Cuéntanos un poco, o, o si nos puedes mostrar algo, algo que te da orgullo, algo que digas, no sé, esta campaña, esta pieza, algo que, en lo que yo he estado trabajando, y me enorgullece ser parte de. Cuéntanos un poco. A ver, como de lo último, digamos que de lo último, último que tengo por ahí, que me gusta mucho, fue un proyecto que hice. Ahorita en Rock, pues, no tengo realmente un proyecto que enseñarles, que ya esté listo, porque está justo en la Oye Express, ¿no? O sea, hay por ahí varias cosas que están increíbles, pero que todavía no estamos en ese proceso. Pero de las otras agencias, pues, tengo por ahí una campaña gráfica, por ejemplo, que ha ganado ya muchos premios, que fue una campaña que hice junto con mi dupla, en pro de los animales, para PETA, ¿no? Es una gráfica, fue una campaña súper sencilla, que justamente creo que eso es lo que me gusta de esa campaña, que básicamente son imágenes de personas sufriendo el encierro, que además salió justo en el momento donde estábamos todos encerraditos, que no había manera de salir, ¿no? Solo podías ir a la farmacia o al súper, y este, y se ven imágenes de personas encerradas viendo a través de la ventana, donde te, donde básicamente el copy lo que te dice es, ya sabes lo que se siente, ¿no? Ya, ya sabes la sensación de estar encerrado, ¿no? Pues dejemos libres a todos estos animales. Entonces, esa fue una campaña que salió de un peloteo honda de, ya estábamos hartos de, de tanta chamba, y fue de, mi dupla, yo fue de, FAPS, démonos unos minutos para pensar en cualquier otra cosa, y salió esa campaña, nos encantó, porque fue algo bien fácil de ejecutar, pero que, que, que de fondo era, era también algo muy bonito, nos gustó muchísimo esa mera, justo esa campaña, y pues que ha ganado un montón de cosas, ¿no? Ha tenido muchos reconocimientos, y fue, es algo que, que, que me parece muy lindo, porque además es como, es como esta sensación de mierda, si es cierto, ¿no? Ya me acuerdo todo lo que es estar encerrado, y, y no poder salir, y solamente ver el exterior, y decir, quiero, o sea, necesito libertad, ¿no? En ese momento todos entendíamos, y le dimos un valor diferente a la libertad. Completamente, mira, aquí estoy, de veras, mira, en Plur Manager, en, 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 búscate la campaña, búscate la campaña, proyecta la campaña, no, de veras que. Sí, justo, justo esa campaña, y es una campaña que me gusta mucho, que me, me ha dado muchas satisfacciones, y que además lleva dos años ganando cosas, ¿no? Eh, qué bueno. Y, y eso está padre. Eh, esa por un lado, por ahí tengo, eh, algunas otras cosas que me gustó, que, que me han gustado mucho, que son más como por temas de aprendizaje laboral, ¿no? Por ejemplo, hubo, eh, la marca SCA de Saba, eh, esa, estaba yo en BBDO, y justamente ahí fue cuando me hicieron directora creativa, fue un proyecto con el que me pusieron más o menos a prueba. Eh, me tocó irme a Múnich, Alemania, a hacer un pitch global, eh, con duplas mujeres de todos los BBDOs del mundo, o sea, habíamos niñas de todos lados, ¿no? Francia, eh, Nueva York, Brasil, Colombia, México, eh, Londres, Singapur, o sea, habíamos chicas de todos lados, eh, trabajando en una propuesta, eh, creativa para, para ganar una marca a nivel global. Fue una experiencia increíble, aprendizaje brutal, ¿no? Porque, pues, te toca trabajar con gente de todo el mundo y entender procesos, eh, de, de trabajo completamente diferentes a los que estás acostumbrado. Y, bueno, afortunadamente ganamos ese pitch, eh, regresamos, regresé a México con mi dupla, me tocó presentar, también eso me acuerdo, esa experiencia fue muy divertida, porque nunca había presentado a tanta gente, ¿no? Entonces era una sala con, yo que sé, 20 personas y pantallas con gente en Canadá, en Alemania, en Inglaterra, así, ¿no? Como un montón de gente, por suerte tuve un traductor, porque entre los nervios y tal, pues, no lo iba, yo creo que no lo iba a lograr, la verdad que no lo sé, pero, pero, pero la neta, sudé como si me hubieran aventado una alberca, ¿no? Así fue, fue terrible de los nervios, pero nos fue muy bien, al final los clientes aplaudieron y estaban muy contentos y tal, y esa, ese fue como mi pase directo cuando me hicieron directora creativa, y al final de, de, de mi estancia en BBDO, antes de renunciar el cliente nos pidió hacer, el cliente de, de, de Saba, nos pidió hacer, pues básicamente seis, bueno, los cuatro Qs del año, o sea, hicimos, si no me equivoco, no, no quiero, no quiero decir una mentira, pero creo que eran 32 comerciales, incluyendo digital, en más o menos un mes, entonces, fue un reto, eso, sí, fue un reto brutal, porque tuvimos, pues, unos meses para escribir, ¿no? 32 comerciales, y hacer la separación para que no fuera uno idéntico al otro, y que no bajaran directamente de, de la tele, el digital, ¿no? Sino que cada uno tuviera su propia característica, que sí se entendiera que uno era tele y que el otro era digital, y empezábamos también con el proceso digital, donde todavía no estaba tan desarrollado, no teníamos como tampoco muchísimo conocimiento como ahora, entonces, era un pedo, así, el, no, esto sí se parece, esto hay que moverlo, esto, tenía un equipo de puras mujeres que eran súper guerreras, súper chambeadoras, y gracias también a todo el equipo fue que salió, pero fue un proyecto increíble, en cuanto a aprendizaje, o sea, yo me eché unos tiros con el director de locura, de gritarnos ahí, en medio de, de la filmación y tal, que a la, a la fecha me llegó increíble con él, pero fue, fue un proceso súper interesante, de muchísimo aprendizaje. Tirante. Estuvo brutal, la verdad, pero. Pero se aprende. No, no, increíble, porque además todavía, ahí yo renuncié a BVDO porque me fui a vivir a Irlanda, y mientras estaba allá, no, no, bueno, con mi liquidación, con mi finiquito. No, pero está muy bien, la verdad es que creo que que tú logres eso en tu trabajo, está increíble, o sea, que tú tomes esas decisiones, y con tu talento te vayas a otro lado, creo que eso es increíble. Fue un proceso difícil, de hecho, mi mamá estaba enojarísima, mi mamá me decía, güey, estás loca, estás así, de que te hagan, de que te hagan grupo, ¿no? O sea, así, y yo dije, estoy un poco agotada, necesito. ¿Por qué te vas? No te vayas, ¿no? Sí, tal cual, y me fui, ¿no? En ese momento en el que parecía que era mi momento cúspide de la carrera, ¿sabes? Ahí dije, necesito un break, y me fui. Entonces, bueno, estuvo muy lindo igual, porque mientras estuve allá, me estuvieron mandando mensajes todos en la agencia de que las campañas habían estado ganando muchos premios, ¿no? Y entonces era EFI, tras EFI, tras EFI, y cuando yo regresé de Irlanda, entré a trabajar a Archer, y me tocó ir a unos EFIs así, llegandito a México, y todavía ese año, la campaña volvió a ganar un EFI, ¿no? Entonces, era, sí, son cosas como súper lindas, o por ahí, por ejemplo, también hay una campaña, ahora se las enseño si quieren, hay una campaña que fue muy linda. Si quieres de una vez. Sí. ¿Tú la tienes o la puedo buscar yo en YouTube? ¿O dónde? Es que son un chorro de, de, son un chorro de, déjamela. Ponnos el que más te guste. Sí, tengo otro proyecto, por ejemplo, que me gusta mucho. Sí, sí. Que es de Devlin. Ah, mira, aquí está, ya estamos en tu pantalla compartida. Ah, ya, a ver, déjame un segundo. Hay un proyecto también que es de Devlin que me gusta un montón. Ok. Y ese me gusta mucho por la sencillez del proyecto. Fue un brief muy, muy sencillito, básicamente el cliente nos habló y nos dijo, este, oigan, tengo un espacio en Kitsania, ¿no? Queremos hacer algo, o sea, tenemos un espacio, pues tenemos que poner un mini Devlin para que los niños jueguen a ser oftalmólogos. Y, y de ahí más bien, eh, en, en equipo, ¿no? Con, con todo el equipo nos pusimos a pelotear y a decir, bueno, si tenemos ese espacio, ¿qué otra cosa podemos hacer y no solamente poner a los niños a trabajar como oftalmólogos, ¿no? Y entonces se nos ocurrió una idea de hacer un karaoke en unas pantallas. Entonces, para descubrir si los niños podían o no podían ver. Descubrimos que, eh, hay un alto porcentaje de niños, uno de cada cuatro niños tiene problemas escolares porque no ve, pero nadie sabe eso. Entonces, es el clásico de que el papá le dice, eres un burro, pero la neta es que el niño no alcanza a ver el pizarro. Y, y cuando descubrimos eso y se nos ocurrió hacer justamente el karaoke, eh, eh, fue alucinante la reacción. La cantidad de niños que llevaban a las, a las tiendas a hacer exámenes de la vista fue así una locura. Fue, de verdad, fue una locura. Se los voy a poner aquí, a ver si se escucha. Dime si se compartió con audio, por ti. No, creo que no. Hay, hay una casilla en la que abajo tú, eh, o sea, antes de compartir, tienes que habilitar en la inferior izquierda y poner audio del, de la computadora y ahí quizás sí te da. Pero pues digo, mira, estamos en vivo, estamos, les digo, miren, estamos, miren, ya, ya llegaron celebridades ahí para, para el estreno. ¿Cómo estás? Muy bien, amor. Yo chambeando. Hola. Ahorita te veo. Un beso. Qué belleza. Hola. Sí, ya estás. Es que es el estreno de Ventidrax, entonces, por eso es que estoy acá. Pero bueno, te digo, tú, tú, este, la casilla, la, la, la habilitas. A ver, ¿dónde, dónde me dijiste que estaba la casilla? O sea, antes, o sea, pones compartir pantalla y te va a decir qué quieres compartir. Y antes de dar contraceptar abajo de, en, en, en la parte inferior izquierda. Ah, ya vi, compartir sonido. Ah, exacto. Y entonces, ahí sí nos va a quedar. Uf, me pide una contracción. Ah, ¿sí? Sí. Qué raro. Sí. Vamos a ver si con... Ahí está, ya se ve. Listo. Dale. Aquí está, ya está. Unes de cuatro niños en México tienen un alto elevado en la escuela causados por problemas visuales. Pero ellos no lo saben porque no han hecho un test. Vámonos de los labores. Por eso, en Devlin Optics, usamos nuestra experiencia group de oftalmologists para crear el primer test para adolescentes. la cara o test on a screen we put the lyrics of a song and while the lyrics went by the words diminish their size simulating the eye test we all know we put a devlin station inside kids a famous theme park for kids in Mexico during the last 6 months more than 26,000 kids have done an eye test for the first time without even noticing and more than 18,000 have been identified for a more specific visual test to improve their sight and for sure, their grades at school pues fue un proyecto que bonito o debo decir oh my god super inglés oh my god si fue un proyecto lindo pero lo lindo de esto es que era un brief en el que no se esperaba nada más que eso ¿no? y al final terminó siendo un proyecto muy lindo por ahí ganó también varias cosas y este es lo que les contaba por ejemplo de Saba ¿no? fue un proyecto de un mes entre playas entre playas y diferentes lugares hush don't you cry in the next life and when I ask her is she doing alright she's a roller coaster and then she's a fire in the night Saba sabe que todas somos diferentes por eso creamos una línea de productos de cuidado íntimo que se adapta a cada una de nosotras elige sentirte cómoda todos los días elige Saba y pues este fue Pumbia Cruz esa casi serie de Netflix ¿qué onda? pero sí fue este en realidad es como un compilado ¿no? de muchas cosas porque de ahí se desarmó para poder hacer los 32 audiovisuales que se hicieron claro pero pero sí fue muy lindo tengo otra cosa por aquí por ejemplo que fue también muy bonito porque este fue una acción muy cagada cuando la pandemia pues evidentemente nadie podía filmar ni hacer absolutamente nada estaba todo cerrado ¿no? entonces el gremio le pidió a la agencia en la que yo estaba ayuda ¿no? o sea básicamente fue oigan queremos hacer un comercial bueno una audiovisual para ponérselo a los medios y pedirles por favor que nos dejen volver a trabajar porque lo que estaba pasando es que los camarógrafos estaban vendiendo sus cámaras ¿no? los actores ya no lo lograban los locutores o sea empezaba a haber una crisis súper heavy ¿no? la gente del staff empezaban a vender sus camionetas y tal la cosa es que era una acción gratuita ¿no? en la que fue como quien nos apoya quien le entra y la agencia nos avisó oigan está este proyecto el que quiere entrar puede entrar no pasa nada y yo dije yo quiero me parece que está interesante presenté mi John y me lo compraron y se quedó así tal cual ¿no? entonces fue un proyecto también espectacular fue un one shot que además siempre había querido hacer uno y fue muy lindo salió la televisión y me hicieron una entrevista de hecho presentando este proyecto en Canal 7 y la ventaja de esto al final fue que en no más de 15 días se volvió a activar todo el medio ¿no? entonces el gremio pudo volver a chambear entonces también es un proyecto que tiene más un tema ahí sentimental y tal pero que además esto quedó espectacular además el director es un director argentino que es maravilloso también el polvo puede cubrirlo todo pero jamás la imaginación el frío podrá ponernos en pausa pero nunca impedirá que nos sigamos moviendo el encierro ha sido duro pero también nos ha enseñado nuevas formas de trabajar y aunque hemos sabido esperar los que trabajamos en la industria audiovisual tenemos que volver y como muchos seguir produciendo para México hoy más que nunca estamos listos para filmar esa nueva escena que todos queremos pues ese fue pues ese fue ahí como otro proyecto que bonito estuvo lindo sí estuvo lindo sobre todo todas las acciones y el resultado pues es que ya tengo muchos años está muy bien cuántos años de carrera tienes pues 20 ay ja pues muy bien muy bien sí 20 porque desde que estoy desde que estaba en la universidad trabajaba claro empecé sí empecé a trabajar a los bueno pues ya a los 21 está bien te voy a decir algo yo no sé tú yo me la estoy pasando increíble en los 40 yo me la estoy pasando increíble en los 40 entonces sí sí la neta sí eso sea otro ejemplo también sí sí no y laboralmente también es otra cosa porque entiendes como perfectamente bien muchas cosas no que antes como que no le agarrabas la onda y y te peleabas por cosas que ya o sea ya entiendes que batallas tienes que pelear y cuáles no a cuáles tienes que dedicarle 100% mente y corazón o la mente o el corazón no y entonces disfrutas mucho más tu trabajo completamente Fabs para ir cerrando nosotros en la Universidad de la Comunicación pues hay mucho talento femenino que se está gestando tú misma lo estás diciendo yo empecé a trabajar desde que estaba yo estudiando entonces ¿qué consejo le darías a las jóvenes mujeres creativas de entrada de nuestra universidad pero también de México? General pues yo lo que veo yo por ejemplo ahorita que ya soy como como la ruca porque soy la jefa que siempre todos sus todos su equipo son niños de veintitantos años lo que sí me doy cuenta es que se desesperan mucho y yo honestamente lo que diría es tiempo al tiempo o sea hay que entender que es una carrera donde hay que dedicarle sí mucho tiempo y sobre todo mucho amor hay que tener mucho amor a lo que hacemos a cada palabra que escribimos yo soy redactora soy directora creativa pero soy copy y siempre eso siempre aunque sea un un twitter aunque sean ciento setenta caracteres tiene que ser con amor tiene que ser bien pensado creo que lo que yo le diría a las mujeres y lo que le digo justo a las chicas de mi equipo es no cierren la boca no digan lo que piensen siempre levanten la mano siempre ninguna pregunta es estúpida porque también nos da pena no porque es que no sé si está bien mejor no digo nada no o mucho pasan los peloteos de lo que voy a decir es una pendejada no nada es una pendejada porque todo te abre camino para un pensamiento nuevo entonces yo creo que ese sería mi consejo no se desesperen o sea enfóquense no en lo que quieren hacer y si quieren ser VP si quieren ser CEOs va a costar no va a costar tiempo mucho esfuerzo pero háganlo con un chingo de amor porque eso es lo único que los va a llevar a donde a donde quieres estar perfecto pues Fabs te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo que además hayas contribuido a que mi cerebro y mis capacidades se hayan desdoblado hoy pero te agradezco mucho 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 no te preocupes no un gusto te agradezco mucho la verdad entonces bueno pues quiero decirle a la audiencia que pues aquí estamos ella es Fabiola Salazar Guadarrama ella es directora creativa en agencia Rugby Agency una de las mujeres creativas que ya es parte de esta maravillosa serie de la Universidad de la Comunicación muchas gracias Fabs muchas gracias a ti gracias a todos muchas gracias y bueno pues nosotros seguimos los miércoles a las 7 de la noche con esta serie de mujeres creativas rumbo a Cannes en la Universidad de la Comunicación y los lunes próximamente vamos a iniciar rumbo a EFI yo soy Johnny Carmona somos la comunidad que aporta con ideas cuídense mucho gracias bye 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 Chau.